El presidente Víctor de Europa Press. Me gustaría saber por qué ha cambiado de idea sobre el indulto a los presos del procés y si ahora no cree que se tengan que cumplir íntegramente las penas, que es algo que dijo en octubre de 2019. Y también me gustaría saber cómo va a evitar que se vuelva a repetir un referéndum en Cataluña y si se plantea tipificar de nuevo en el Código Penal el delito por realizar referéndum ilegal. Bueno, esas declaraciones las hice, sí, en octubre de 2019. Mire, yo creo que, insisto, bueno, usted avanza cuál es mi decisión y además dice que la he cambiado, ¿no? Porque dice que por qué he cambiado la decisión o no. Insisto, creo que es muy importante mirar hacia el futuro, aprender de los errores y ser conscientes de que la Constitución, entre sus valores primordiales, no está la revancha ni la venganza. Está el diálogo, está el respeto a la legislación y a nuestra Constitución y eso es algo que interpela lógicamente a las fuerzas soberanistas, pero también está la vocación que debemos tener todos los políticos por superar fracturas, por reencontrarnos, por construir concordia y convivencia. Y el Gobierno de España es lo que va a hacer. Pero, insisto, vamos a esperar a ver cuál es la decisión que toma el Tribunal Supremo y a partir de ahí, pues lógicamente, el Consejo de Ministros tomará su decisión.